Todos tenemos algo que decir o que contar en este mundo, o sea, independientemente del color, del sabor, del tamaño, del color de la piel, de las ideologías o de la condición social, o sea, todo el mundo tiene algo que decir. El reto que nos hemos propuesto es intentar decir lo que hay que decir en lo local y hemos aprendido que lo importante es entregar las herramientas que permitan contar esas historias, que permitan que las personas se expresen y en la medida que se exprese sea un ser humano más sano. No necesariamente mejor ser humano. Y que toquen un porrito que lo vamos a bailar. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Playa tropical, es un ambiente todo de alegría. Y que eso que tiene que contar y tiene que decir ya no solamente pasa porque el Estado lo apruebe o porque los grandes medios vengan y lo reconozcan. Pasa porque tenga un lugar de acceso a internet, un computador y gente enseñándole o compartiéndole esa manera de difundir y contar lo que sabemos. ¿Qué tenemos? La Loma es una línea invisible de Medellín, con la parte de la ruralidad. ¿Qué aprendimos en estos ejercicios? Que a través de la virtual podríamos empezar a visibilizar este territorio que tiene unas 15.000 almas. Es un territorio que no aparecía ni en los mapas de la administración municipal. Y no solamente en los mapas, sino en la intervención de las instituciones. ¿Y qué fue lo que hicimos? Visibilizarlo a través de un ejercicio de periodismo comunitario, que en su momento se llamaba Superbarrio, a través de una comunidad de práctica que se llama Convergentes. Es básicamente que es lo que empezamos, a contar historias locales a nivel de lo virtual a través de la utilización y generación de contenidos. Y a partir de ese ejercicio lo que hicimos fue enlazarlo con un proyecto que a nivel global se llamaba Voice in Voices. Y el reto está ahí, es empezar a darle forma a las narrativas. Es un poco lo que nos plantea David Sasaki. Imaginemos las bibliotecas públicas desde el sur de Chile hasta el norte de Siberia, convertidas en pequeños laboratorios, donde las comunidades sean las creadoras de sus propias narrativas y responsables de su propia historia. Desde que nosotros estamos en esta biblioteca, en La Loma, en la biblioteca piloto de La Loma, tenemos claro que han pasado... ¿Qué sueño para mis hijos? Que tengan un hogar, una casa... Más de 400 personas por estos ejercicios de formación en rescate de memoria, en realización de vlogs, fotografía, video, podcast. Que la gente que ha hecho parte de estos ejercicios son profesionales en periodismo, en comunicación, que hacen televisión en alta calidad. Gente que tiene algo que decir y que ha aprendido a contarlo a través de las herramientas que tienen las bibliotecas, que es la internet, las computadoras, las cámaras y eso ha ido creciendo. O sea, porque el periodismo ciudadano comunica y denuncia y genera opinión pública. Hoy las bibliotecas no pueden ser las mismas si pensamos que tienen internet, tienen computadoras, tienen equipos de registro en audio, en video y en fotografía. O sea, eso les implica empezar a pensarse como laboratorios donde la gente puede generar sus contenidos, puede generar nuevos espacios de aprendizaje y donde el mayor reto para nosotros es acompañar a las comunidades en esos procesos. Y los profesionales que vengan a sumarse a estos ejercicios van a tener que entender una dinámica y es que ya no son los especialistas que se la saben todos.